...y las canciones que escribí de ti Ahora las toco por sabor Y algo en color Porque hay en la opinión Si la duele, si la duele Si la duele, si la duele Si la duele, si la duele, si la duele Si la duele, si la duele, si la duele Si la duele, 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 si la due ¡Gracias!